Pero con todo, con todo, con todo, hasta abajo, hasta abajo Porque es como, tiene crema pastelera creo Probando postres turcos Te salió bien, a ver, a ver Ay, sí Como, a ver, como, ¿qué tiene? Tiene, ¿se siente seco? No No ¿Muy dulce? Dulce, pero agradable No es como tan, tan, tan empalagoso porque tiene un poquito de chantilly Chantilly Es el queque Viene el manjar Y el otro queque que es, pero ahora, no, no, y el, la crema pastelera Es una combinación Y ese marroncito que se ve como budín, ¿es budín de verdad o no? No, yo creo que es como budín ¿No? O es chocolate Es un manjar Oh, es un manjar ¿Está rico? Rico A ver, ahora yo lo voy a probar ¿Así es? Sí, así Ajá Ahí, pégalo Y que sale Ya, se me cae todo ¡Ah, se me cae! Amor, es que Vamos Oh, no me salió No, ok, pero igual, mira Dentro del manjar está el queque Están las tres combinaciones Una, dos Postre turco A ver qué tal No está seco No, ya ves Está rico Con todo Ajá Vale Hasta el fondo, ¿no? Con confianza Hasta el fondo Con confianza Pero es nuestro Es nuestro Se me va a caer Yo, 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 yo Yo no sé cómo a ti te salió Yo te ayudo, yo te ayudo Pero vamos a dejar esto Porque es mucho Adentro Abre Qué abusivo Qué abre Grandote Amo Riquísimo Bueno Creo que es el ¿El qué? El budín que lo hace fresco Sí Sí, sí, sí Está rico Cambio Siguiente A ver No sé los nombres ¿Tú sabes los nombres? No Pero este es de ¿Uva? No, este es de Blueberry Dice Blueberry Blueberry rojo Fresa No sé qué es ¿Esto? Sí Eso no sé qué es Pero ya Dale Ostres turcos Uy, uy Amiensito Amiensito Uy, se ha mordido ¿Quieres una pastelera? ¿Quieres una pastelera? ¿No? ¿No? ¿Está rico? ¿Qué gusto? A ver Bueno Bueno Ahora Dale la mordida a todos ¿Podrás? No podrás Señorita Señorita loca postre No Mordidita, mordidita Estoy rompiendo La dieta La dieta La dieta Estoy rompiendo ¿Qué estás rompiendo? Paradigmas ¿Cómo se dice? Paradigmas Sinónimo de paradigmas Me agarraste ¿Qué no me gusta esto? La plantita de la fresa No Chao Ok ¿Está con papel o no? Ah no, sí Está purito, ¿no? Está solo Sí, sí está solo ¿Ya? Ya, dale prueba La fresa se cayó adentro La fresa se cayó adentro La fresa se fue contigo Ahora el siguiente Ya Ese es blueberry Blueberry Te voy a dejar la mitad Perfecto Tiene como pelitos Mira Así es Así es Así nacieron Más o menos No tiene mucho sabor ¿No? Simple 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 No se ve así cremoso ¿Se ve duro o no? No ¿Está cremoso? Está cremoso A ver Parece como uvas, ¿no? Yo pensé que era uva Espéralo, ahí Tú eres uva Y me dijo que era blueberry No pasa nada Uva Es uva Es uva entonces No, no, no Corrobra A ver No confío en mí No confío en mí Yo pienso que Uva Con blueberry Uva 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 No, no No, no No, no No, no Yo Un Gracias por ver el video.